2018 Ok, y si así El tiempo pasará Trayendo consigo luchas y adversidad a tu vida Pero debes aguantar, el mismo se encargará de sanar todas las heridas Que habrán sido necesarias, tú solamente calla Es parte de la batalla, es parte de tu destino Solo debes enfocarte en tu propio camino Amigo mío, muy fuertes debemos ser Por muy grande que es el miedo, jamás debemos temer Pero si solo te quejas, tu sueño más se aleja Así que deja esa actitud pendeja Que las malas vivencias dejen buenas moralejas Y muchas más experiencias, nada ocurre de la nada Es necesaria la paciencia para lograr objetivos Que los problemas no importan si nos sobran los motivos Disfruta de la familia y todos los seres queridos Y los golpes recibidos que queden en el olvido Porque hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos ¿Por qué somos así? El valor a las cosas después de que las perdemos Disfruta del amor y de todos tus amigos Aquí enseña un adiós y un abrazo para el que siga contigo No necesitas tanto, sí que además sean falsos Es mejor tener pocos pero sinceros abrazos Sigue con tus sueños y no vayas a decirlos Con tal de hacerte daño van a querer destruirlos Hoy todo parece solo una simple ilusión Donde todo se termina cuando acaba la función Expresando con papel y tinta Tratando de salvar mi vida ya casi extinta Se terminó la cinta y ya no habrá una secuela Me sentiré mejor cuando sienta que el alma vuela Y se eleve por los cielos Alejándome del suelo y todos sus malos sabores Quedando en espera de que vengan diez mejores Miro el mundo de manera diferente Que al resto de la gente A veces también lo escucho como si fuera invidente Total nada es para siempre Ni el dolor ni el amor La vida es en blanco y negro para que le des color Sigue con tus sueños y no vayas a decirlos Con tal de hacerte daño van a querer destruirlos Hoy todo parece solo una simple ilusión Donde todo se termina cuando acaba la función Cuando acaba la función Yo, ahí quedó 2018 Versos de oro